Y sobre esta situación, el psiquiatra Jaime Zapata Rodríguez advirtió sobre el uso incorrecto del medicamento clonazepam cuando no existe una prescripción médica. Consumir una pastilla de clonazepam sin prescripción médica puede llevar a la muerte, pues las dosis dependen de la edad, peso y grado del padecimiento del paciente, explicó el médico psiquiatra Jaime Zapata Rodríguez. En entrevista para Telediario, el especialista señaló que el medicamento forma parte de los ansiolíticos más fuertes y se receta cuando la persona ya sufre ataques de pánico que afectan sus actividades. También es utilizado como tratamiento para la epilepsia. El individuo experimenta una sensación de peligro constante que realmente no hay en el ambiente y empieza a interferir en su funcionalidad. El individuo empieza tal vez a la persona puede presentar dificultad para concentrarse en el trabajo, para salir de casa, para dormir, para despertar y disminuir su calidad de vida. Y es ahí donde uno opta por usar el medicamento. Zapata Rodríguez informó que las pastillas que circulan generalmente son de dos miligramos. Excederse en el consumo podría provocar depresión respiratoria, estado de coma o un accidente. Combinarlo con alcohol es mortal, aseguró. El alcohol actúa exactamente en el mismo receptor que las benzodiazepinas, entre ellas el clonazepam, diazepam, el parazolambronazepam, todas estas. Entonces lo que va a hacer es potenciar los efectos depresivos de ambas. Se van a potenciar. Lo que hace más riesgoso el medicamento y su abuso, la combinación, y nos pone en peligro de los peores efectos adversos. Que en este caso sería una depresión respiratoria, un coma o algo así. El médico psiquiatra señaló que generalmente los menores hacen este tipo de retos para tener validación del grupo. Por lo que los padres deben ayudar a mejorar la autoestima de los hijos a través de la comunicación. Para que un joven o una persona no le haga caso a los demás, pues tenemos que fortalecer varias cosas en la persona. La autoestima, el pensamiento crítico y una madurez emocional, una buena gestión de emociones. Eso se logra escuchando a los jóvenes. O sea, los padres pasando tiempo con sus hijos, escuchándolos sobre sus necesidades, sobre lo que piensan. Luego de la intoxicación de tres estudiantes de secundaria, se reveló que en redes sociales existe un reto que involucra este tipo de medicamento. Imágenes Julio César Lozano, Sandra González. ¡Gracias!